Muy buenas a todos, vengo a contaros una gran noticia y es que el próximo fin de semana 21, 22 y 23 de octubre nuestra diócesis de Asidonia Jerez acogerá el Encuentro de Udisur. Oye, ¿qué es ese Encuentro de Udisur? Pues un encuentro que se lleva realizando ya varios años y aglutina a los jóvenes universitarios de las pastorales universitarias de la diócesis del sur de España. Será un momento impresionante de convivencia, de compartir juntos, de rezar juntos y sobre todo también de formarnos culturalmente. Tendremos también un encuentro con nuestro pastor y obispo don José Rico Pabé, así que si eres universitario no lo dudes, no lo pienses, ven a este encuentro que disfrutaremos un montón. Que Dios os bendiga.